Hola a todos, ¿os acordáis hace un año cuando publicamos nuestro primer vídeo? Con ese palo que usas para hacerte fotos se puede medir el radio de la Tierra. Vaya, era tan joven e ingenuo. Pues este vídeo iba sobre la Tóstenes y cómo midió el radio de la Tierra con un palo el 21 de junio, hace unos 2.200 años. Alucinante, ¿verdad? Pues este año vamos a hacerlo realidad, pero no solo yo. Lo que quiero es que todos vosotros os pongáis manos a la obra, salgáis con vuestros palos y os grabéis midiendo el radio de la Tierra y nos enviéis vuestros vídeos. ¿Cómo lo veis? Atentos, porque os voy a contar cómo. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego que, entre otras cosas, también dirigió la famosa Biblioteca de Alejandría. Pero lo que le dio un lugar en la historia fue la forma tan ingeniosa con la que fue capaz de medir, y con una gran precisión, el radio de nuestra Tierra. Fue uno de los experimentos más bellos que jamás se hicieron. ¡Claro que sí, Javi! Miren, Eratóstenes se enteró de que en Siena, el día del solsticio de verano, al mediodía, los objetos no producían sombras. El sol se encontraba justo en la vertical. A los sitios del mundo que les ocurre esto se les llama trópicos. Lo que se le ocurrió a Eratóstenes brillantemente es que, si nos fuéramos a otro lugar del mundo ese mismo día y midiéramos el ángulo entre un objeto perpendicular al suelo y su sombra, estaríamos midiendo también el ángulo entre el trópico y nuestra localización. Sabiendo la distancia entre nuestra localización y el trópico y algo de trigonometría básica, podríamos deducir de esta manera el mismísimo radio de la Tierra, solo conociendo una distancia y el ángulo entre un palo y su sombra. O sea que solo tenemos que salir a la calle el día 21 de junio justo al mediodía solar y medir la sombra que hace un palo vertical y la distancia desde nuestra ciudad al trópico. Sí, de hecho es tan simple que lo voy a hacer ahora mismo. Solo necesitamos un nomón, un nivel, cuaderno y lápiz para anotar, una cinta métrica y un día saliado. Pero para salir a medir, primero debemos hallar el lugar adecuado. Para ello utilizaremos un poco de internet. Debes ingresar a la calculadora solar de la Administración Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos. Una vez allí debes seleccionar la opción World Cities y escoger la ciudad donde vives. En este caso escogeré Santiago de Chile. Luego debes cambiar la fecha al 21 de junio, día del solsticio. Hecho esto debes anotar la hora del mediodía solar. Este es el momento en el que el sol se encuentra más alto en el cielo. Justo en este momento es cuando debemos realizar nuestro experimento. Es importante llegar a la hora. Mientras más cerca del mediodía solar, más precisa será nuestra medición. ¡Vamos! Al llegar, cerciórate con el nivel que no exista ningún tipo de inclinación. Luego ubica la pala que usaremos como nomón y verifica que quede a 90 grados del suelo. Ahora usaremos la cinta métrica para medir la sombra que proyecta la pala y la altura de esta. No olvides anotar tus datos y ahora a calcular. La relación entre la altura de la pala y la sombra proyectada es precisamente la tangente del ángulo que estamos buscando. Ahora, todo lo que debemos hacer es utilizar la función inversa de la tangente. El arco tangente. Y esto nos dará exactamente el ángulo que estamos buscando. Pero hey, no hemos terminado aún. Todavía falta un dato muy importante. La distancia desde nuestra ubicación hasta el trópico de cáncer. Para ello solo debemos usar un poco de Google Maps. Y voilà, tenemos los datos para calcular el radio de la Tierra. Ya lo tenemos. Pero Javi, ¿lo tenemos? ¿No se te olvida algo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, los errores, ¿verdad? Los errores, claro. Una medida en física no tiene sentido si no especificamos la incertidumbre en la medida. Porque no hay una medida perfecta. Siempre se pueden cometer muchísimos errores. En nuestro caso, como el radio de la Tierra que estamos calculando lo estamos haciendo con esta formulita, tenemos que tener en cuenta los posibles errores cometidos tanto en la longitud, que es la distancia al trópico, como en el ángulo alfa, que es este ángulo de aquí, y el ángulo que forma nuestro palo con la hipotenusa. Tenemos que la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto partido entre el cateto contiguo. Y nos quedará tangente de alfa igual a 0,216 entre 1, que es 0,216. ¿Qué hacemos para hallar ese ángulo? Pues coger la calculadora y hacer la arcotangente de ese numerito que nos ha dado. Y nos quedará 7,181 grados. Este sería el ángulo si suponemos que no cometemos ningún error en la medida, pero siempre cometeremos un posible error. En este caso, si tomamos un metro o una cinta métrica con una graduación de un milímetro, el error que podemos cometer en la medida del palo y en la de la sombra puede ser de un milímetro, o incluso más, si no nos hemos limpiado las gafas ese día. Hay que tener en cuenta que podemos confundirnos en esta medición y en esta medición. En el peor de los casos cometeremos el mayor error posible cuando nos confundamos, por ejemplo, en un milímetro de menos en esta medición y un milímetro de más en esta medición. 0,215 metros y 1,001 metros. Con esos datos tendríamos que nuestro ángulo es 7,118 grados, que es casi 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 un 1%, un 0,9% de error. Que parece un error muy pequeño, pero hay que tener en cuenta que todos los errores que vayamos cometiendo en las medidas se van sumando los unos con los otros. Ya tenemos el error en alfa, casi un 1%, y nos faltaría tener en cuenta el error en la longitud. Si tuviésemos que hacer nosotros los cálculos, tendríamos que tener en cuenta el nivel del mar sobre el que estamos, si estamos en el mismo paralelo meridiano, el achatamiento de la Tierra, si la Tierra es esférica, y cometeríamos un error mucho mayor. Afortunadamente, Google Maps hace todos esos cálculos con un error muy, muy pequeño, casi despreciable. Imaginaos a la Tóstenes, que tuvo que calcular la distancia a pie. Eso por no decir que si se empeñó en hallar su radio es porque supuso que la Tierra era esférica, que eso para mí ya tiene un meritazo increíble por aquella época. Pero ahora sí que lo tenemos, ¿verdad? Y bastante fácil. ¿Te imaginas hacer una regla que llega hasta el centro de la Tierra? ¿Hasta el centro de la Tierra? Imposible, eso es una locura. Una locura genial y divertidísima, pero una locura, ¿eh? Imposible. Es absolutamente imposible. Ahora sí, claro que gracias al ingenio del ser humano podemos medir cosas que de otra forma sería imposible, como la edad del universo, el peso de un átomo o el diámetro de nuestra galaxia. ¿Te atreves a medir la Tierra como lo hizo Eratóstenes? Sube después tu resultado a la web. Así que corre la voz, espera el 21 de junio al mediodía solar, toma tu boli y libreta tus instrumentos de medida, elige tu palo y conviértete en un verdadero científico. ¡Hasta el próximo vídeo!